La Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y quien les habla, Auraluz García, facilitadora de esta asignatura, y en nombre de todos los facilitadores de la asignatura Derecho Procesal Penal 2, le damos la más cordial bienvenida. Esta asignatura es una continuación del Derecho Procesal Penal 1, lo que garantiza que los participantes tienen un conocimiento básico del área procesal penal. En el curso se desarrollarán los procedimientos en materia penal, donde se tratarán de manera detallada y práctica cada uno de los aspectos referentes a los mismos. Este curso provee a cada participante los conocimientos necesarios acerca de la preservación de las garantías que el Estado debe garantizar a cada ciudadano a través de las leyes adjetivas, la Constitución, los pactos y convenios internacionales, ratificando el cumplimiento de lo establecido en el Código Procesal Penal y las leyes afines. Los contenidos a desarrollar son los siguientes. Las medidas de coerción y revisión de las medidas, la audiencia preliminar, el juicio oral, la sentencia, las vías de recurso en materia penal, algunas acciones constitucionales, la ejecución de la sentencia penal y demás procedimientos ante el juez de la ejecución de la pena. En esta asignatura tenemos la siguiente bibliografía básica, Derecho Procesal Penal, Tomo 1, de Castillo, Pellerano y Herrera, edición cuarta. Como bibliografía complementaria, Introducción al Derecho Procesal Penal Dominicano, del autor Alberto Binder, primera edición, Código Procesal Penal por un juez en ejercicio del magistrado Francisco Ortega Polanco, editora Corripio, así como también Código Procesal Penal anotado del magistrado Ignacio Camacho Hidalgo, editora Manatí. Formularios Anotados y Nueva Jurisprudencia, Procesal Penal, ediciones jurídicas, Trata Trajano Potentini, primera edición, Código Procesal Penal Dominicano y la Constitución de la República Dominicana del año 2010. En la plataforma encontrarán videos, documentos, materiales educativos relacionados a los temas abordados en cada unidad y las actividades que nos van a permitir profundizar en sus estudios, tales como foros, tareas, rosario, casos prácticos, entre otros. Así que le exhorto a asumir con entusiasmo el contenido de esta asignatura a fin de que puedan obtener herramientas útiles para el inicio del aprendizaje de esta apasionante y humana rama del derecho. Nos mantendremos en contacto.